A continuación, Juan Carlos Sánchez, que es director de proyectos de Towerplane, que es simplemente y nada más y nada menos que una pyme dedicada a tecnología, información y comunicación, nos va a contar cómo han aplicado sistemas biométricos y de comunicaciones a las microfinanzas en países en desarrollo, concretamente en Gambia y en algún otro sitio. Esto demuestra que también las pymes participan en el mundo de la tecnología para el desarrollo y es clave, porque yo creo que son dimensiones de empresas más próximas a muchos de estos problemas y que, bueno, no voy a explicar. Gracias. Buenas tardes. Bueno, no sé si era esta la primera diapositiva que esperaba, pero arranco aquí. Comentaros que, como ha dicho Julio, represento una pequeña empresa que en el año 2011 tenía un background de conocimiento importante en desarrollo de software basado en Internet, en comunicaciones entre servidores, entre dispositivos móviles, dispositivos fijos y aprovechando el conocimiento que nos llegó de que la Agencia Española de Cooperación sacaba una línea de financiación de financiación para proyectos de empresas privadas, pues nos pusimos a ver cómo podíamos aplicar nuestro bagaje en conocimiento a ayudar un poco al desarrollo de alguien en algún sitio. Finalmente contactamos con una pequeña asociación, bueno, digo pequeña, no, es de las más importantes en Gambia. Es una asociación de mujeres que lleva funcionando más de 20 años y que su objeto es hacer llegar las microfinanzas básicamente a las mujeres que tengan algún proyecto y que no tienen acceso a la banca tradicional, por su nivel de ingresos o por su estado de pobreza. Esta asociación tiene una máxima que es fundamental, que es no espero que vengan a mis oficinas a hacer las operaciones de pedir un préstamo o de llevarse dinero o de ahorro, que también tienen, sino que lo que hago es voy a donde están estas personas y les hago el servicio en su sitio de trabajo o en su sitio de estancia. Esto conlleva que ellos se tienen que desplazar a lo largo de lo que es el país, disponen de cerca de 20 personas que recorren muchas de ellas en motos por caminos a lugares insospechados dentro de lo que es la selva y allí tradicionalmente hacían las operaciones o las registraban en papeles, en pequeños recibos, en pequeños, todo de forma manual. Cuando nosotros contactamos con ellos vimos la dificultad que tenían y un poco la tendencia que tenían a desaparecer de este mundo si no incorporaban tecnologías a gestionar todo esto, decidimos preparar un proyecto con ellos y presentarlo, porque claro, nuestra empresa es pequeña, no tiene capacidad de financiar un proyecto de esta envergadura. Lo presentamos a la agencia de cooperación, la cual nos ayudó a desarrollar el proyecto y paso a explicar en qué consistía. Básicamente, de lo que se trataba es de que esta asociación de mujeres pudiese hacer toda su gestión desplazando un equipo, desplazando equipos a donde están los clientes, las señoras que reciben los préstamos y esto quedase en un sistema informático que les mejorase rápidamente la forma de gestionar o la gestión de la propia organización. El objeto final, dijéramos que la ayuda no iba directamente a las mujeres que reciben los microcréditos, porque no era cuestión de llevarles el dinero, pero sí llevamos una herramienta a esa organización intermedia gracias a la cual ellos ahora mismo están ahorrando tiempo en todas las transacciones, son mucho más ágiles, son mucho más rápidos y les permite ampliar el campo de destinatarias de los microcréditos. Bueno, una de las tecnologías o de los problemas que ellos tenían era la identificación de las personas a las cuales entregaban dinero. Nos comentaban que muchas veces, bueno, pues se habían equivocado, se habían confundido, un pariente cercano del titular, por ejemplo, de una libreta de ahorro, pues iba, se presentaba y mandaba dinero haciéndose pasar por la otra persona. Aunque ellos tienen un sistema de que recogen fotografías, pues la gente, por la forma de vestir y por el parentesco, pues pueden parecer las mismas personas cuando una fotografía tiene 5 o 6 años. Entonces, este sistema de identificación, que no lo tienen con documentos oficiales, está muy poco implantado un documento de identificación de las personas, nos hizo desarrollar en esta aplicación un sistema de identificación biométrica. El sistema biométrico elegido ha sido la identificación por huella dactilar, porque es un sistema barato. Hay muchas empresas que desarrollan este tipo de tecnología y está muy conseguible en el mercado. Cuando explicábamos a las señoras que iban a trabajar como receptoras de fondos, el sistema, bueno, todas contentas, súper agradecidas, de que por fin les reconociesen en las operaciones quienes eran. Entonces, bueno, yo traigo a colafón esta foto, que era cuando estábamos en experiencia en el año 2012 del proyecto, estamos probándolo, pues les encantaba poner el dedo y que le dijera a la aplicación, eres tú, ¿no? Eso les daba mucha seguridad, mucha mayor confianza en lo que han sido las operaciones. Los propios usuarios del sistema se tienen que identificar, con lo cual cualquier transacción económica va a estar, dijéramos, reguardada con la trazabilidad de quién la ha hecho, quién ha sido el operador que la ha hecho y quién han sido las personas que han intervenido gracias a la identificación biométrica. Bueno, aquí simplemente una serie de retos que se nos plantearon. Una de las cuestiones en un país del África subsahariana más importante es un país que geográficamente es llano, con lo cual las comunicaciones por telefonía móvil están bastante extendidas, pero no llegue a todos los puntos del territorio. Decidimos que los equipos que tenían que llevar los oficiales de crédito en sus viajes a visitar los poblados donde viven las clientas, tenían que soportar varios días de baterías y tenían que soportar transacciones fuera de Internet. De manera que ellos trabajan y cuando llegan a un punto de acceso a Internet es donde intercambian la información. El ahorro en tiempo y en gestión que se ha producido desde el año 2012 hasta la que sigue vigente el sistema, el proyecto se entregó en el 2013, ha sido tremendo. Y bueno, pues como veo que me queda poco tiempo, nada, no sé si me queda algo en el tintero o luego podéis preguntar. Al final hemos tratado de conseguir la sostenibilidad del proyecto en que sea barato los equipos que hemos llevado, que sean lo más cercano a disponibilidad de mercado y que no haya una dependencia de uso de nosotros. De hecho, nosotros entregamos el proyecto en el 2013, siguen funcionando y como padres de esta criatura pues seguimos teniendo una supervisión en la distancia. Deciros que herramientas que en lo cotidiano las utilizamos pues para comunicar entre móviles como pueda ser WhatsApp es una herramienta que nosotros utilizamos para comunicarnos con los usuarios cuando tienen algún problema o alguna deficiencia. Comentaros que el sistema está automantenido cada vez que se encuentra un elemento de error, se corrige y todos los equipos se actualizan en cuanto están conectados a Internet. Y bueno, ya está. Deciros que básicamente el apoyo o el proyecto ha sido un éxito gracias a la integración con la gente y al trabajo en comunidad con todas las personas que han integrado esta asociación que es la Asociación Gambiana de Mujeres de Microfinanzas. Vale, muy amables. Aplausos.